Además de consolidar la vocación de turismo deportivo, el Ayuntamiento de Fresnillo buscará que durante 2019 también se fortalezca la presencia de visitantes en las áreas de negocios y cultura. Lo que queremos hacer es que la gente que llega a Fresnillo amplíe su estancia promedio a través de las cosas que hacer. Estamos desarrollando los productos para fortalecer su vocación natural, que es el religioso, el santuario del Santo Nido de Atocha. Vamos a impulsar fuertemente a retomar ese tema y de manera conjunta abrir la expectativa y las actividades para llevarlos al tema cultural con el Ágora, el Teatro Echeverría, el Centro Histórico y el tema de la purificación. Pero también vamos a integrarnos con lo que es el zoológico, lo que es la mina, el Museo Minero y toda esta parte. Actualmente la permanencia de turistas en Fresnillo es por una noche, por lo que además se reforzará la seguridad para conseguir que por lo menos la presencia de visitantes se extienda a un fin de semana, detalló Alberto Campos, director de Turismo Municipal. Siento yo que es una parte de percepción en Fresnillo. El tema es que no hay una agenda en Fresnillo como la hay en Zacatecas o Guadalupe con más eventos. Entonces este tema de las noticias surge de Fresnillo como un tema prioritario. Sin embargo, desafortunadamente el índice de delincuencia y de inseguridad para Fresnillo en esta administración de Saúl Monreal ha ido a la baja. Desafortunadamente hay otros municipios que están tomando delantera. Fresnillo estamos tratando de impulsar, como ustedes saben, la firma de la metropol. Eso va a dar certeza de seguridad para el turista y para el propio fresnillense. Para Sistema Informativo CISART, Arasú, Tinajero.